Hola a todos y a todas, quienes ya se han conectado, les voy a dejar en el chat el link de la asistencia para que lo puedan registrar ahí. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos los asistentes, tenemos casi 130 personas conectadas, los quiero invitar a que vean el chat porque ahí les dejé el link de asistencia para que puedan registrar la asistencia a la videoconferencia webinar del día de hoy y a conectarse a nuestras panelistas para que podamos dar inicio. Buenas tardes a todos y a todas quienes están conectados, les agradecemos su presencia el día de hoy a este segundo webinar en torno al mes de la salud bucal en que nos hemos evocado a relevar buenas prácticas del programa Semedando Sonrisas, donde es una instancia donde nos une educación y salud. Por tanto, hoy día tenemos un nuevo tema que es conocer experiencias regionales de implementación del programa y vamos a tocar hoy día el tema de salud bucal e inclusión. Vamos a tocar temas de neurodiversidad. Así que vamos a invitar primero a Jimena Sangüesa. Jimena. Ahí estamos. Me veo, sí, me escucho bien. Sí, bienvenida Jimena. Gracias por aceptar nuestra invitación y por hoy día estar presente acá. Vemos el interés de las personas también porque hay otras personas conectadas. Les cuento a todos que Jimena es profesional de la División de Políticas Educativas, es profesional del Departamento de Salud Integral y ella nos va a entregar primero un contexto general de la salud bucal e inclusión abordando la neurodiversidad desde la subsectaria de educación parvularia. Así que Jimena, muchas gracias. Veamos si puedes compartir. Quizás partir también contándonos un poco de ti y tu rol. Gracias Paula. Sí, mira, tal como tú comentabas, yo trabajo en la subsectaria de educación parvularia en el Departamento de Educación Integral. El Departamento de Educación Integral, entre otras tareas, tiene relevar la inclusión en el nivel de educación parvularia y particularmente, ¿no es cierto?, porque sabemos que es un tema que en los últimos años, a partir de la implementación y la puesta, ¿no es cierto?, en vigencia la Ley 21.545, que es la Ley de Autismo, el tema de la neurodiversidad ha tomado mucha fuerza. Nosotros estamos realizando un conjunto bien importante de iniciativas con distintos sectores, con distintos ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social, con usted como Ministerio de Salud, para poder lograr, ¿no es cierto?, de manera articulada y coordinada la implementación de esta ley. Por lo cual, este tipo de iniciativas que en esta oportunidad relevan, destacan, ¿no es cierto?, una experiencia que están desarrollando ya las comunidades educativas, en este caso en la región de Araucanía, liderada por Fundación Integra, son tremendamente importantes porque también invitan a reflexionar que la inclusión de la neurodiversidad es algo posible, es algo que ya está ocurriendo en nuestras comunidades. Así que, bueno, principalmente en esta parte, en este inicio de la presentación, básicamente algunas reflexiones iniciales como para contextualizar un poco lo que va a ser el centro y el foco de esta presentación que es relevar, ¿no es cierto?, buenas prácticas. Voy a compartir una presentación, me comentan si se ve bien ya. Sí, todavía no hay modo de presentación. ¿Ahí están? Sí. Ahora sí, súper. Listo, muchas gracias. Bueno, es una presentación muy cortita, son súper poquitas diapositivas porque lo que nos interesa y sabemos fuertemente es lo que viene en la presentación que va a presentar Natalia, que tiene que ver con relevar buenas prácticas. Sin embargo, es importante como destacar algunos elementos sobre los cuales la Subsecretaría de Educación Parvularia y también como nivel de educación parvularia, en este encuentro que siempre realizamos con Junji, con ITERA, con la Dirección de Educación Pública, comprendemos y reconocemos la forma en que vamos a entender y vamos a valorar la neurodiversidad en los espacios pedagógicos en el nivel. Y ahí, como primera reflexión, comenzar a presentarles este concepto de neurodiversidad que sabemos como ustedes lo han escuchado muchas veces, se entiende a veces, ¿no es cierto?, como sinónimo de autismo. Ahí podríamos después hacer algunas aclaraciones, seguramente eso también va a salir dentro de las preguntas. Pero básicamente la invitación el día de hoy es reconocer el autismo desde la neurodiversidad. Desde la neurodiversidad, desde una perspectiva social, el autismo tiene que ser comprendido como una forma particular de ser persona. Todas las personas, ¿no es cierto?, somos diferentes, no existe ningún cerebro, ninguna persona igual a otra y por lo tanto no existen cerebros iguales. Y desde ahí nace el concepto de neurodiversidad, reconociéndonos, ¿no es cierto?, que es una forma de expresión humana y que no necesariamente ser diferente a un promedio que de alguna forma establecimos como típico, tiene que ser considerado una desviación o una patología. Y aquí, en este lado, ¿no es cierto?, en azulito destacado un texto al que invita a reflexionar Thomas Armstrong, que se refiere precisamente que así como utilizamos también los términos de diversidad cultural, de biodiversidad para referirnos a la rica variedad de la herencia social, de la vida biológica, también necesitamos un término que exprese la diversidad y riqueza de los cerebros que existen. Y ahí nace, ¿no es cierto?, este concepto de neurodiversidad. El autismo desde la neurodiversidad también reconoce o también profundiza la idea de que como no hay dos personas iguales, es imposible que hayan también dos autistas iguales. Entonces ahí, ¿no es cierto?, uno sabe que desde la perspectiva de la salud, de SM5, quien es, ¿no es cierto?, la voz o uno de los manuales de salud mental que nos apoyan en comprender todos los cuadros, ¿no es cierto?, que están a la base del autismo y los rasgos, ¿no es cierto?, se reconocen básicamente dos características, dos rasgos, dos condiciones que tienen que ver con las deficiencias en la comunicación y la interacción social y estos patrones restrictivos, repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que en educación nosotros siempre queremos reconocerlos como, ¿no es cierto?, intereses profundos y diversidad en la forma de comunicación. Y aquí, dos gráficos que de alguna forma como quieren ejemplificar este tránsito que hay desde esta mirada también, ¿no es cierto?, más clínica, más desde el ámbito de la salud, que está bien, ¿no es cierto?, para poder caracterizar, para poder comprender el autismo desde ahí, ¿no es cierto?, estos tres grados en los cuales nos han comentado, nos han dicho, ¿no es cierto?, que se desarrolla el autismo. Nosotros queremos también avanzar a una perspectiva social en la cual entendemos que no hay ninguna persona autista igual a otras, todas las personas tienen que ser reconocidas en su diversidad y las personas autistas también, y ahí en ese cuadro, en el segundo gráfico podemos observar como cada una de estos rasgos, de estas características, ¿no es cierto?, que nosotros reconocemos que están presentes las personas autistas pueden desarrollarse de manera diversa, de manera distinta, de tal manera que personas que a lo mejor reconocemos que están en un grado uno, probablemente a lo mejor a nivel de reactividad sensorial, que es algo muy importante para el efecto de la salud bucal, son extremadamente, por ejemplo, hipersensibles y requieren, ¿no es cierto?, muchas de las estrategias que el día de hoy viene Fundación Integra y viene, ¿no es cierto?, a través de Natalia presenta. Y en ese contexto, y tal vez reflexionando respecto a cómo desde el ámbito educativo, desde un enfoque inclusivo, cómo es promover acciones, ¿cierto?, para la inclusión de la neurodiversidad, recordar en primer lugar el primer propósito de la educación parvularia, este está muy literal de la Ley General de Educación, por lo tanto es algo que es un amplio consenso de cómo lo reconocemos, el primer propósito de la educación parvularia es promover el bienestar integral del niño y la niña, y eso se hace mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores, ricos en términos de oportunidades de aprendizaje, donde ellos vivan, ¿no es cierto?, y aprecien el cuidado, la seguridad, la confortabilidad, potencia en la confianza, la curiosidad, el interés por las personas y el mundo que les rodea. Y en ese contexto, en esta como primera reflexión, es que los queremos invitar, las queremos invitar a, ¿no es cierto?, comprender el concepto de accesibilidad universal, que es un concepto muy importante para comprender acciones pertinentes, acciones activas, acciones positivas, afirmativas, ¿no es cierto?, que podemos implementar en nuestros espacios pedagógicos para promover la inclusión en contextos de neurodiversidad. El concepto de accesibilidad universal es un concepto reconocido, que a lo mejor uno muchas veces ha escuchado más bien desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de las rampas, muchas veces, ¿no es cierto?, de las huellas pododáctiles, estos caminos amarillos que están, presentes en las veredas, ¿no es cierto?, en el metro, en el transporte público, en las calles, pero que también se puede implementar en el espacio pedagógico, porque la accesibilidad universal son todas aquellas condiciones que podemos nosotros generar para que entornos, procesos, bienes, productos, servicios, ¿no es cierto?, puedan ser accesibles a todas las personas y estas personas puedan también participar de manera autónoma, independiente y con la misma oportunidad. Y esta accesibilidad universal para efectos de la neurodiversidad puede relevarse desde la accesibilidad cognitiva. Natalia va a presentar ampliamente, ¿no es cierto?, una experiencia que releva la accesibilidad cognitiva como un elemento o una estrategia promotora de la inclusión de niños y niñas en el espectro autista y también promotora de hábitos de vías saludables vinculados con la salud bucal. También la accesibilidad sensorial y la accesibilidad física que también pueden ser, ¿no es cierto?, promovidas a través de estrategias específicas que el día de hoy vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en salud bucal, pero también pueden ampliarse a otras experiencias de aprendizaje, tanto, ¿no es cierto?, en los periodos constantes como en los periodos variables. ¿Por qué necesitamos, no es cierto?, estos ambientes más accesibles universalmente en la educación parvularia? Bueno, lo primero es que eso permite el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de niños y niñas, específicamente es imprescindible para niños y niñas que tienen discapacidad, niños y niñas con autismo, ¿no es cierto?, requieren imprescindiblemente para poder participar y acceder de las experiencias de aprendizaje de entornos que sean accesibles. Pero hoy también como valor, ¿no es cierto?, agregado, está que es necesaria para un 40% de niños y niñas. Recordemos, por ejemplo, que la accesibilidad cognitiva es una estrategia, ¿no es cierto?, que se apoya de estímulos visuales, de estrategia, ¿no es cierto?, a través de ilustraciones, dibujos, fotografías, pictogramas, objetos concretos, y que apoya la comprensión y que apoya también la interacción que se realiza a través de la comunicación oral. Por lo tanto, es algo que puede ser necesario para más allá que solamente niños y niñas que no se comunican a través de, ¿no es cierto?, el canal de comunicación oral, o requieren algún apoyo visual para una comprensión más amplia de lo que se le está comunicando. Y también la accesibilidad universal hace que el espacio pedagógico, que las experiencias de aprendizaje sean más confortables para todos. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, que a través de una experiencia accesible universalmente en la educación popularia es que reconocemos y valoramos, ¿no es cierto?, la inclusión como un elemento que permite y favorece una sociedad, ¿no es cierto?, la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, ¿no es cierto?, donde podamos todos participar en contextos no solo, ¿no es cierto?, de inclusión, sino también de bienestar íntegro. Y aquí un ejemplo, muy chiquitito, que siempre lo van a ver probablemente, ahí tenemos dos letreros, el primero de ellos es un letrero que prácticamente no entendemos nada de lo que dice, si uno pudiera reflexionar o centrarse un poquito más en él, inmediatamente uno se podría imaginar o situar en un país, ¿no es cierto?, desconocido, con un idioma desconocido, con letras que no reconocemos, solamente tenemos claridad, ¿no es cierto?, que hay algo que va a pasar si es que seguimos de largo y otra cosa que va a suceder si bajamos, y uno puede imaginarse los niveles de, ¿no es cierto?, ansiedad, angustia, que puede llegar a provocar enfrentarse a una situación así, y en el segundo letrero que acompaña, ¿no es cierto?, vemos que algo muy simple como un dibujo, una ilustración, en este caso un pictograma, que representa, ¿no es cierto?, un avión que está descendiendo y un avión que está ascendiendo, nos permite comprender en cualquier lugar del mundo, a pesar de que el idioma para nosotros es desconocido, ¿no es cierto?, qué es lo que es, a dónde podemos acudir si es que lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es ir al lugar donde aterrizan los aviones y a dónde despegan, ¿ya?, esta es la importancia de la accesibilidad cognitiva que pueda ampliarse a aquellos niños y niñas en el espectro autista que requieren, ¿no es cierto?, todas estas estrategias que les permiten anticipar, organizar o planificar o ejecutar acciones, y aquí vamos a ver algunos ejemplos, Natalia va a profundizar con experiencias muy concretas que han desarrollado como fundación íntegra en la región de la Araucanía, también estas estrategias de accesibilidad cognitiva permiten ofrecer información simple y directa. Nosotros en el segundo letrero no tenemos ninguna duda de dónde tenemos que acudir, si es que necesitamos, por ejemplo, ir a buscar a alguien que, ¿no es cierto?, acaba de llegar de un vuelo. En tercer lugar, también nos entrega mayor tiempo para procesar la información, los niños y niñas en el espectro autista con muchas frecuencias son aprendices visuales, se les hace mucho más fácil comprender y procesar la información cuando hay estímulos visuales que acompañan, ¿no es cierto?, esta comunicación oral. También nos permiten comprender ideas complejas, el cepillarse los dientes, y nosotros ya seguramente lo han visto en acciones, ¿no es cierto?, previas, en webinars previos, ¿no es cierto?, es una, ¿no es cierto?, y requiere ciertas ideas, la comprensión de acciones complejas que tienen que estar secuenciadas, que tienen que estar ordenadas, y ejemplos como los que ustedes están viendo en la presentación, como agendas visuales, como historias sociales, donde se empiezan a explicar sencillamente, a través de, ¿no es cierto?, estos dibujos que se presentan en esta ocasión, acciones concretas que vamos a ir desarrollando durante el día y que nos van a informar en qué momento empieza, ¿no es cierto?, en qué momento vamos a ir a la sala de hábitos higiénicos, a cepillarnos los dientes, o también una vez que estemos en esta sala, qué acciones esperamos que se vayan a desarrollar nos permite comprender de mejor forma el entorno. Eso es acceder cognitivamente, ¿no es cierto?, a las estrategias que nos van a permitir tener una mejor, ¿no es cierto?, y promover la salud bucal en nuestros espacios de aprendizaje. Y por cierto, ¿no es cierto?, es algo que nos interesa mucho en educación parvularia, de manera progresiva, también es un principio de la ley de autismo, ¿no es cierto?, la autonomía progresiva nos permite también desarrollarnos con mayor independencia, con mayor autonomía. Y aquí, muy cortito también, algunas estrategias súper concretas, que sé, ¿no es cierto?, tenemos claridad que Natalia va a profundizarlas, las va a explicar cómo se desarrollan de manera concreta en el espacio pedagógico, en las salas de actividades, cómo podemos promover, además, ¿no es cierto?, de las estrategias anteriores, como, ¿no es cierto?, el uso de pictogramas, algunas estrategias para la salud bucal que sea física y sensorialmente accesible, no solamente cognitivamente, nosotros a través de imágenes. Y aquí, dos temas, lo primero, recordar, y Paula nos hizo recordar que esto nunca lo vamos a poder cambiar, ¿no es cierto?, que se tiene que mantener esta idea de 1.000 a 1.500 partes de flúor, y en una cantidad que vaya desde el tamaño de un grano de arroz, y no mayor al tamaño de una arveja, y eso va a ir en función de la capacidad que niños y niñas tengan, ¿no es cierto?, de expulsar, de escupir, ¿no es cierto?, en este caso, la pasta de dientes, para no digerir. Sin embargo, manteniendo ese requisito, hay algunos ajustes que se pueden realizar para promover la inclusión y el bienestar integral del niño y la niña, ¿no es cierto?, en el espectro autista, que mientras se está cepillando los dientes. Algunos ajustes razonables que se pueden hacer acá. Por ejemplo, diversificar el sabor y la textura de la pasta. Esto no es menor, ustedes si, por ejemplo, accedieran a la guía de inclusión escolar del Senado y van a ver que en las primeras páginas hablan precisamente del sabor de la menta en las personas autistas, es algo que pudiera ser profundamente, ¿no es cierto?, agradable, pero también profundamente aversivo, eso varía en persona en persona, tal como habíamos comentado que el autismo es neurodiverso, por lo tanto hay personas a las cuales el sabor de la menta va a ser un sabor agradable, pero también para otras que puede ser un detonante, incluso una situación desafiante, les puede provocar un nivel de molestia, por lo tanto nosotros podemos desde ahí invitar a niños y niñas a experimentar con distintos sabores y con distintas texturas de pasta y buscar cuál es la que probablemente le pueda significar mayor bienestar y pueda promover, ¿no es cierto?, esta salud bucal de manera de instalar de manera más positiva el hábito del cepillado, y ahí podemos ver, mirar, ¿no es cierto?, podemos estar atentos a la intensidad, a la astringencia, a la textura, hay unas que son más granosas, hay otras que son más cremosas, también podemos adecuar el grosor y textura del mango para facilitar y hacer más agradable el agarre, ahí nosotros tenemos unos cepillitos que están ahí que tienen como, se llaman mango engrosadores, a veces se pueden comprar como ayudas técnicas, pero también se pueden adecuar con algunos materiales, ¿no es cierto?, que están presentes en los establecimientos educativos en educación parvularia, con goma eva, ahí hay algunos ejemplos que se ponen con scotch, uno puede poner, ¿no es cierto?, algún material que sea de fácil agarre para el niño, o sea, también placentero de tomar, mango siliconado, etc., permiten promover la inclusión. Y más abajo, ¿no es cierto?, ahí ustedes van a ver otro ejemplo, traemos hartos ejemplos de historias sociales, por ejemplo, una explicación muy sencilla de por qué necesitamos lavarnos y cepillarnos los dientes, entonces aquí hay algo, ¿no es cierto?, que permite que niño y niña en el espectro autista puedan comprender y puedan anticiparse a ciertas situaciones que le pueden ocurrir cuando se están cepillando los dientes, entonces primero hay una boca, ¿no es cierto?, vemos que los dientes están sucios, entonces ahí uno puede explicar a través de ese pictograma que cuando uno come, los dientes se ensucian y en segundo lugar lo que ven a continuación es que para poder cepillarnos los dientes tenemos que abrir la boca y ponernos, ¿no es cierto?, y poner un cepillo dentro de ella. En el tercer pictograma ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que a través de ese dibujo uno le puede explicar al niño o la niña que a veces cepillarse los dientes o ponerse este cepillo dentro de la boca puede no ser tan agradable, ¿no es cierto?, pero que, y en el cuarto pictograma se entrega, ¿no es cierto?, una consigna positiva que es bueno, ¿no es cierto?, cepillarse los dientes, que cepillarse los dientes hace bien. Y de esta forma nosotros estamos haciendo probablemente, ¿no es cierto?, accesible una experiencia de aprendizaje que se trabaje con niños y niñas a través, ¿no es cierto?, de estos pictogramas, de esta historia social que permita que esta experiencia que naturalmente nosotros desarrollamos con todos los niños y las niñas pueda ser accesible a niños y niñas en el espectro autista. Ellos van a poder recordar esto, se lo podemos volver a presentar, ¿no es cierto?, cada vez que vamos a querer instalar este hábito, ¿no es cierto?, de cepillado de dientes y les va a permitir también anticiparse a la situación a lo que van a enfrentarse sensorialmente en función del cepillado. Y también, ya aquí ya terminando casi, mostrarles que también la salud bucal puede promoverse, ¿no es cierto?, a través de otras estrategias, las historias sociales permiten que niños y niñas puedan comprender a través de imágenes, a través de, ¿no es cierto?, una secuencia de pictogramas, acá pusimos, también puede ser fotografía, también puede ser confiestos concretos, ciertas cosas o ciertas situaciones inesperadas, ¿no es cierto?, que ocurren en los establecimientos educativos, que son importantes de, ¿no es cierto?, de conversar, de precaver, de anticipar a niños y niñas en el espectro autista. Por ejemplo, cuando se les cae un diente, acá hay un ejemplo, son cosas muy fáciles de desarrollar, ustedes pueden descargar, hay páginas, ¿no es cierto?, de Arasac, la Asociación Aragonesa de Comunicación Aumentativa y Alternativa, Arasac.org, tiene muchos de estos pictogramas, ustedes los pueden crear, son bastante simples de poder, ¿no es cierto?, crear uno a uno, personalizarlos a las necesidades de cada niño y niña en el espectro autista, entonces acá hay uno, por ejemplo, muy fácil de desarrollar, que es un ejemplo, cuando uno puede explicarle a un niño o a una niña autista que hay algo que le va a pasar, ¿no es cierto?, cuando crezca, que es que sus dientes se van a empezar a mover, que se le va a caer uno, que eso a veces puede ser un poco incómodo, que pronto le va a crecer, ¿no es cierto?, un nuevo diente, y que en el fondo de alguna forma siempre terminamos con esta consigna positiva de que tiene que estar tranquilo, que todo va a estar bien. Abajo, ¿no es cierto?, un ejemplo, nada más solamente, como por poner alguno, por citar, un ejemplo de lo que podría ser, ¿no es cierto?, una historia que acompañe el día anterior a un algún operativo dental que se desarrolle en el establecimiento educativo, entonces ahí uno puede ir explicando, mira, mañana va a venir acá, va a venir una persona, un doctor de los dientes, un dentista, ¿no es cierto?, me va, tengo que abrir la boca como instrucción, ¿no es cierto?, va a revisar mi boca, va a ver si estoy sano, ¿no es cierto?, y después anticiparle y decirle que está bien, que es una persona que lo está cuidando, que es una persona adulta que está, ¿no es cierto?, apoyando para que esté sano. Y, por último, algo que es muy propio de muchos espacios pedagógicos, nosotros sabemos que estas acciones a veces se desarrollan, también esta está descargada, la pueden descargar de Google, ¿no es cierto?, que hay una historia social que habla acerca de qué pasa, ¿no es cierto?, cuando se le cae un diente a un niño o una niña, ¿no es cierto?, y qué pasa, ¿no es cierto?, con este personaje que es el ratón Pérez, tan propio, ¿no es cierto?, de muchas culturas y de muchas familias también que trabajan con este tipo de personaje, ¿ya? Entonces ahí se le explica, se le explica al niño o a la niña, ¿no es cierto?, que se le va a caer el diente, que le tiene que avisar a la mamá, al papá, que va a llegar el ratón Pérez, y que le van a dar un pequeño regalo. Eso, estos elementos que presentamos el día de hoy y que Natalia va a profundizar con mucha más fuerza son invitaciones a crear entornos accesibles, cognitiva, sensorial, físicamente a los niños y niñas en el aspecto autista como clave para promover la inclusión en la educación paracularia. Y por último, contarles acá lo que hemos estado haciendo como subsecretaría, que son un conjunto de orientaciones que promueven el reconocimiento de la neurodiversidad en la educación parvularia, unas orientaciones que promueven en general, ¿no es cierto?, la inclusión para todos los niños y niñas en el nivel, ahí van a encontrar varias estrategias, varios elementos que son promotores de la inclusión para la neurodiversidad, con la neurodiversidad, también un segundo documento orientador, que son aquellas orientaciones para la atención de situaciones desafiantes con niños y niñas en el aspecto autista, que es un mandato, ¿no es cierto?, legal, que emerge a partir de la ley de autismo y que se tiene que plasmar en adecuaciones al reglamento interno y los procedimientos para dar cuenta, ¿no es cierto?, de estas desregulaciones que nosotros en Educación Parvularia quisimos denominar las situaciones desafiantes y que también, ¿no es cierto?, se materializan o se profundizan a través de una actualización que hicimos como subsecretaría durante este año para orientaciones, para elaborar un reglamento interno de Educación Parvularia que tiene una actualización específicamente, ¿no es cierto?, para los mandatos que establece la ley de autismo. Y eso por parte de la subsecretaría, ahora solo, ¿no es cierto?, nos queda escuchar la presentación, las múltiples estrategias que nos va a presentar Fundación Integra a través de Natalia. Muchas gracias, Jime, muy interesante y novedoso, yo creo que para muchas personas esta temática sí yo creo que nos vamos nutriendo, cómo nos vamos nutriendo los distintos sectores, de cómo ir haciendo mejor nuestras labores para finalmente dar confort, como dices tú en la presentación, para todos. Pequeñas adecuaciones que pueden ser para algunos, nos logra dar confort para todos. En el chat alguien pregunta si puedes compartir quizás el link de donde extrajiste las imágenes y también recordarles a todos que este webinar está siendo grabado y va a ser compartido por el canal de YouTube de Hospital Digital del Ministerio de Salud. Y ahora les voy a presentar un poquito a Natalia Santesteban, ella es profesional de inclusión del Departamento de Educación de Fundación Integra de la región de la Araucanía. Tuve la oportunidad de conocer a Natalia, a su equipo y de visitar algunos jardines infantiles donde ella, de las buenas prácticas que ya van a mostrar hace algunos meses atrás y como mesa nacional nos pareció muy interesante poder darles a conocer a todos ustedes a través de este webinar con el contexto general de la subsecretaría las buenas prácticas que ellos han trabajado como equipo de inclusión un poquito a la vanguardia y ya casi a la par de que empiezan régimen la ley de autismo. Así que son cosas bien innovadoras y novedosas que esperamos que para ustedes sean beneficiosas y finalmente demos confort también a los niños y niñas de los jardines infantiles. Ella nos va a presentar buenas prácticas de salud bucal en niños y niñas autistas. Así que Nati, si puedes ir, presentarte, contarnos un poco cómo fue el trabajo que ustedes desarrollaron en la región para que toda nuestra audiencia que ya ven casi 300 nos puedan conocer. Falta que se vea en modo presentación. Ahí sí. Ahí estamos súper. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Tal como tú mencionabas, soy profesional de inclusión del equipo de inclusión del Departamento Educativo de la región de la Araucanía. Y hoy día de hoy tengo el privilegio de representar a mi equipo de inclusión en esta jornada, la cual tú muy bien mencionabas, habíamos replicado en una instancia acá en nuestra región de la Araucanía, donde pudimos compartir conocimientos, saberes y nutrirnos desde el ámbito de la salud con el ámbito de la educación y particularmente parvularia en esta oportunidad. Quiero también mencionar y valorar el profundo aporte de Jimena en la presentación anterior desde el paradigma de la neurodiversidad y reconocer a cada uno de nosotros desde su diversidad, desde las diferentes formas en que procesamos la información y que cada uno de nosotros y nosotras somos únicos e irrepetibles. Dicho eso, vamos a iniciar entonces con buenas prácticas de salud bucal con niños y niñas autistas. A continuación yo voy a presentar experiencias que hemos desarrollado en nuestras salacunas, jardines infantiles y modalidad no convencional. Es por ello que el día de hoy mi objetivo es poder socializar y compartir con todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy prácticas de salud bucal en niños y niñas que presentan este diagnóstico de autismo, reconociendo y valorando sus características, sus intereses, sus preferencias, sus talentos y también sus necesidades de apoyo y consigo favorecer su acceso, participación, desarrollo y aprendizaje. La ruta de contenidos que el día de hoy les voy a presentar voy a comenzar iniciando con la jornada diaria que en Fundación Integra tenemos en función a los periodos principalmente en esta oportunidad constantes, ya que ahí se encuentran las prácticas de higiene y particularmente el proceso del cepillado de dientes. Luego vamos a conocer la implementación de estrategias de enseñanza estructurada que nosotros como profesionales de inclusión hemos ido desarrollando en conjunto en los equipos pedagógicos y las familias en los jardines infantiles. Y finalmente voy a cerrar con algunas ideas fuerza de la presentación de hoy. Entonces, el día de hoy tengo la siguiente pregunta que quiero compartir con ustedes para poder entregar la respuesta durante la presentación. ¿Cómo visualizamos, acompañamos y apoyamos en nuestras salacunas, jardines infantiles y modalidad no convencional el proceso de higiene en niños y niñas autistas? Particularmente, hoy con mayor énfasis en el proceso de cepillado de dientes. Vamos a responder entonces a continuación esta pregunta. Como les mencionaba, dentro de nuestra jornada diaria nosotros tenemos estipulados periodos variables y periodos constantes. Los periodos variables se caracterizan principalmente por cambiar su intencionalidad pedagógica dependiendo de los objetivos de aprendizaje que se van a desarrollar y que se planifican. Y los periodos constantes son aquellos que apuntan a los aspectos que están principalmente asociados con el bienestar de los niños y niñas. Y aquí encontramos la acogida, la alimentación, el sueño y reposo, la despedida, cuando los niños y niñas se retiran del jardín, en jornada habitual y en nuestro programa de tardes de juego en Mi Jardín también. Pero particularmente hoy día ponemos el foco en el periodo constante de higiene, cuyo objetivo principalmente es resguardar, satisfacer las necesidades biológicas básicas de los niños y niñas, principalmente responder de manera oportuna a estas necesidades, apoyándolos y acompañándolas y respetando de todas maneras sus ritmos en este proceso de higiene. Y es aquí donde vamos a apuntar principalmente al proceso de cepillado de dientes. El proceso de cepillado de dientes para nosotros primero es importante conocer la relación que tiene el niño o la niña con el baño, porque todos sabemos que el proceso de cepillado de dientes lo realizamos en un baño. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿el niño sabe dónde vamos a realizar el cepillado de dientes? ¿En qué lugar, en qué espacio físico se encuentra el baño en este caso? Es lo primero que tenemos que tener en conocimiento para poder desarrollar las estrategias de enseñanza estructurada. Y consigo conocer la experiencia del niño o de la niña con el lavado de dientes y los elementos que se van a utilizar. Porque siempre cuando yo digo, vamos a cepillar los dientes, uno se imagina el lugar donde lo desarrolla y con qué yo voy a desarrollar este proceso del cepillado de dientes. Es decir, con los elementos. Entonces nosotros tenemos que generar esa misma visión con los niños y niñas autistas. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso, iniciamos principalmente con los elementos de forma concreta. Antes quizás de iniciar con una imagen, un dibujo, un pictograma, nosotros lo primero que hacemos es reconocer y mostrar el cepillo de dientes. El elemento clave y fundamental para desarrollar el proceso de cepillado de dientes. Y consigo la pasta de dientes, en este caso. Entonces lo primero es elementos concretos, objetos concretos que vamos a utilizar en el cepillado de dientes. Pero también aquí puede surgir que algún niño o niña no tenga experiencias positivas con el cepillado de dientes. Por ejemplo, que manifieste rechazo al ingresar al baño o al mismo cepillo de dientes. Que no quiera acercarse al lavamanos, que no quiera abrir la llave de agua. Es ahí cuando nosotros primero tenemos que recopilar esta información a través de una entrevista con la familia. Y es aquí cuando es importante este vínculo, este rol o este trabajo colaborativo con la familia. Conocer cuáles han sido sus experiencias previas. ¿Cómo lo realizan en el hogar? ¿Han podido realizar el cepillado de dientes? ¿Le cuesta? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Rechaza el contacto con el cepillo de dientes? Es ahí donde despejamos o levantamos esta información previamente. Y por el contrario, podemos tener niños y niñas que han tenido buenas experiencias en relación al cepillado de dientes. Y es ahí cuando podemos iniciar con la implementación de estrategias de enseñanza estructurada que vamos a ver a continuación. Entonces, en concreto, lo primero es conocer la relación que tiene el niño y la niña con el proceso cepillado de dientes. Y que conozca los elementos en concreto, que los observe, que los toque, que los manipule, que los huela, que explore estos elementos con los cuales vamos a desarrollar el proceso de cepillado de dientes. Reconociendo esta experiencia, podemos pasar a la implementación de estrategias de enseñanza estructurada. Estas estrategias son una forma que nos permiten facilitar la organización en el aula y en el hogar, permitiendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean accesibles para todos los niños y niñas. Esta metodología se lleva a cabo a través de elementos concretos. Por eso que yo anteriormente les hablaba y hacía realce en reconocer las experiencias previas de los niños y niñas e iniciar primero con elementos concretos y posteriormente con claves visuales. Esto nos permite anticipar las actividades que vamos a desarrollar, en qué orden y cuándo termina una actividad. En este caso, el proceso de cepillado de dientes. Bien sabemos, como también nos comentaba Jimena anteriormente, que las formas de aprender en el autismo son muy variadas. Y ella manifestaba particularmente que son, dentro de sus características, aprendices visuales. Y esta es una gran fortaleza que tenemos que reconocer y aprovecharla para poder implementar estrategias. Es por ello que a continuación vamos a ver cómo estas estrategias de enseñanza estructurada las organizamos en organización visual, espacial y temporal. ¿Qué buscamos con esto? Poder brindar mayor claridad y previsibilidad a través de espacios organizados que faciliten el desarrollo, la autonomía y la participación de todos los niños y niñas de los niveles educativos. Entonces, vamos a iniciar ahora con la organización visual. Aquí es importante preguntarse a ¿qué haré? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta para poder implementar esta organización visual. La cual es clave para poder comprender una actividad que en este caso sería el cepillado de dientes. Entonces, esta organización visual nos permite ordenar y secuenciar en pasos las acciones que vamos a realizar. Lo cual permite desarrollar habilidades como la planificación, la atención, el seguimiento de instrucciones, el control de impulso, la flexibilidad, corregir errores. Porque bien sabemos que un niño o una niña en esta etapa del desarrollo no sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto. Somos nosotros los adultos quienes les vamos enseñando aquello. Y consigo también esta organización visual nos permite mayor permanencia en una actividad, desarrollarlo con un inicio y con un final. Hay niños y niñas que se sienten abrumados con mayor facilidad por la información sensorial. Ya que procesan la información sensorial a través de sus sentidos de diferentes formas. Y les cuesta quizás filtrar estos estímulos sensoriales. Y es ahí donde se pueden sentir abrumados, agotados, inquietos, porque no se sienten en bienestar. Entonces, aquí hay un aspecto súper importante leer esas señales por parte del adulto. Por ejemplo, en el cepillado de dientes, la textura del cepillo puede generar un evidente rechazo de ese niño o esa niña a introducir este cepillo en su boca y realizar el cepillado de dientes. Entonces, nosotros tenemos que leer esa señal. Puede ser la textura del cepillo, el sabor de la pasta, lo cual le puede generar rechazo en este caso. Para poder organizar visualmente la información, como les mencionaba anteriormente, lo primero y antes de implementar una imagen, un pictograma, es primero atender y reconocer los elementos concretos que vamos a utilizar. En este caso, el cepillo, la pasta dental y consigo también dónde vamos a desarrollar el cepillado de dientes. Una vez que el niño y la niña reconoce estos elementos, pasamos a la implementación de imágenes. Estas imágenes deben ser reales de niños y niñas realizando, en este caso, el proceso de cepillado de dientes. Aquí tenemos imágenes de niños y niñas que en la primera podemos ver cómo está reconociendo su cepillo, el cual se encuentra en el baño. Cada cepillo tiene la imagen del niño o de la niña en este caso y cada uno lo identifica, lo reconoce y lo saca desde su lugar. Posteriormente, la tía le coloca pasta en este cepillo y a continuación se procede con el cepillado de dientes. La organización visual busca, como les mencionaba anteriormente, secuenciar en pasos una acción, en este caso, el cepillado de dientes. Y particularmente, como les mencionaba, con imágenes reales de los niños y niñas. Otra forma de organización visual es el uso de pictogramas, con imágenes un tanto más abstractas. Recién cuando un niño o una niña ya reconoce el elemento concreto, reconoce la imagen real, podemos transitar y avanzar a imágenes más abstractas, como es el uso de pictogramas en este caso. Y aquí hay una salvedad y algo que es muy importante que nosotros hemos trabajado, que su organización es de forma vertical. ¿Por qué vertical? Porque particularmente en esta etapa del desarrollo, los niños y niñas logran un control cefálico, es decir, de tronco, de cuello, y este es vertical. Y por ende, tienden a mirar de arriba hacia abajo. Y eso les permite, además, saber que esta acción va primero, que esta acción va después, que esta acción va al final. Hay un orden, hay una estructura cuando se organiza la información visual de manera vertical. También acá en la imagen vemos un llavero. Contiene los mismos pasos que vemos en las imágenes, pero de una forma mucho más particular o más individualizada, la cual nos permite andar trayendo nuestro bolsillo y con el niño ir anticipando los pasos del cepillado de diente en el baño en este caso. En cambio, estos que tenemos acá en orden vertical, los encontramos en la sala o en el baño principalmente. Acá tenemos otras opciones de organización visual, que son utilizando los números para ir contando los pasos que vamos a desarrollar el cepillado de dientes. Dentro de las fortalezas del autismo, también encontramos el desarrollo de habilidades matemáticas, que podemos utilizar acá, utilizando los números. Me lavo los dientes, voy contando cada uno de los dientes de las muelas, arriba y abajo, para intencionar el cepillado de dientes. También, aprovechando o valorando esta habilidad matemática, tenemos la secuencia de los pasos utilizando los números. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? Primero, echar la pasta. Segundo, cepillar nuestros dientes. Tercero, escupir. Cuarto, secarme la boca. Es decir, secuenciar esta acción del cepillado de dientes en pasos. Posteriormente, tenemos la organización espacial. Y es aquí donde debemos respondernos, ¿dónde lo haré? Es decir, el lugar en que se va a desarrollar el cepillado de dientes. ¿Qué permite esto en los niños y niñas que sepan qué esperar y cómo deben actuar? Lo cual aumenta la probabilidad de que tengan mayor participación, mayor autonomía. Acá tenemos una puerta del baño donde hay una imagen del cepillo de dientes. Entonces, esto hace referencia a que en este lugar nosotros nos cepillamos los dientes. En muchos de nuestros jardines infantiles, el baño se encuentra fuera de la sala y en otros lugares se encuentra dentro de la sala. Independientemente, la imagen debe estar en la puerta del baño, que es el lugar donde realizamos el cepillado de dientes. Y es aquí en el baño donde también tenemos la organización visual que veíamos anteriormente, de manera vertical, con los pasos secuenciados del cepillado de dientes. También, como les mencionaba al inicio, tenemos la organización temporal. ¿Cuánto y por cuánto tiempo lo haré? Esto quiere decir que organizamos la rutina, en este caso del cepillado de dientes, y estructuramos el tiempo. Es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué momento de la jornada diaria? Esto nos permite explicar, secuenciar y anticipar esta actividad particular que es el cepillado de dientes. Y aquí encontramos, por ejemplo, tenemos un calendario diario de anticipación, donde tenemos la imagen del niño, con quien vamos a realizar este cepillado de dientes, y vamos colocando los diferentes periodos de la jornada. Estas imágenes tienen velcro, lo cual permite que el niño vaya colocando en qué periodo de la jornada nos encontramos hoy, pero con mayor énfasis al periodo del cepillado de dientes, el cual va a ocurrir después de un periodo de alimentación, sea en el desayuno, en el almuerzo, en la once o en la colación. Posteriormente, siempre después de comer, cepillamos los dientes y marcamos con una flecha el periodo. También tenemos un horario semanal, y como lo dice su nombre, tenemos los días de la semana, y acá nos permite visualmente saber que todos los días nos cepillamos los dientes después de comer. Entonces, visualmente para el niño o la niña, ve que todos los días debemos realizar el cepillado de dientes al incorporar la imagen. Acá tenemos un archivador con pictogramas. Este dispositivo de comunicación alternativa aumentativa nos permite que el niño o la niña, en este caso, nos dé a conocer las ideas a través de imágenes. Por ejemplo, si está tristo, está enojado, si tiene sed, si tiene calor, si tiene ganas de orinar, mediante el uso de estas imágenes nos puede dar a conocer aquello que requiere o necesita. Pero también aquí, el adulto puede colocar la imagen del cepillado de dientes, que es el momento de ir ahora. Entonces, pone la imagen del periodo de alimentación, lo que ocurre antes, y lo que ocurre después, que sería el cepillado de dientes. Y después del cepillado de dientes, colocamos, por ejemplo, un periodo de juego. Y es aquí donde él va viendo la secuencia con la organización de las acciones que se van a desarrollar durante la jornada. Pero a la vez, permite que él también o ella pueda manifestar lo que quiere o necesita, colocando de manera autónoma la imagen. Aquí también es importante que, de acuerdo al nivel de procesamiento y de abstracción del niño o la niña, primero iniciamos con imágenes reales y luego con imágenes más abstractas, como son los pictogramas. Además, esto tiene una particularidad que también utiliza en escritura. Hay muchos niños y niñas en nuestras jardines infantiles que ya inician el proceso de lectura y pueden ir reconociendo las palabras de algunos elementos, objetos o situaciones. Bien sabemos que dentro del espectro hay una variedad de características y debemos dar respuesta a cada una de ellas. Y también tenemos nuestro panel de anticipación con chequeo. Este particularmente tiene un cierre que oculta las actividades que ya se han ido realizando para así dejar solo aquellas que se van a desarrollar ahora y las que se van a desarrollar posteriormente. Esta organización también, como les mencionaba anteriormente, es de manera vertical. De arriba hacia abajo vamos colocando los diferentes momentos de la jornada y con mayor énfasis en el periodo de higiene, el cepillado de dientes. Es por ello que dentro de estas estrategias que nosotros hemos ido implementando para poder favorecer el proceso de cepillado de dientes, particularmente las hemos organizado en estrategias de enseñanza estructurada, de organización visual, espacial y temporal. Pero para nosotros principalmente es importante reforzar que debemos iniciar con elementos concretos, lo que vamos a utilizar en el proceso de cepillado de dientes. Posteriormente con imágenes personalizadas que pueden ser de los mismos niños y niñas para que sean mucho más significativos para ellos y ellas. También es importante incorporar imágenes tanto al interior del baño, como veíamos desde la organización visual, como también en la puerta de acceso, es decir, en el lugar donde se va a desarrollar el cepillado de dientes. Recuerden, la organización de las imágenes debe ser en forma principalmente vertical en el contexto de educación parvularia, lo cual depende de la edad. De los 0 a 4 años lo ubicamos de esta forma, de arriba hacia abajo, de forma vertical, con una altura máxima de 1,20 centímetros. Pero siempre todo apoyo visual debe ser a la altura del niño o de la niña. Y a partir de los 4 años en adelante empezamos a incorporar imágenes de izquierda a derecha. Es decir, cuando ya se va iniciando quizás el proceso de lectoescritura, nosotros lo hacemos de izquierda a derecha y es ahí cuando iniciamos la implementación de apoyos visuales de forma horizontal. También es importante no sobrecargar los espacios educativos con imágenes, solo en aquellos periodos donde requiera más apoyo ese niño o esa niña para comprender una instrucción o la información. Un ambiente empobrecido en elementos visuales también dificulta la participación de niños y niñas autistas. Es ahí cuando tenemos que buscar el equilibrio. No sobrecargar, tampoco que haya una escasez, sino que en función de las necesidades y características de apoyo de ese niño o esa niña, vamos implementando estos apoyos visuales. Que en definitiva nos vamos a dar cuenta que son un recurso de apoyo para todos los niños y niñas del nivel. Debemos utilizar imágenes claras, concretas, que transmitan la acción a realizar. Es decir, si vamos a realizar el cepillado de dientes y vamos a tomar una foto del niño realizando, esta acción debe ser una imagen concreta, que no tenga fondo atrás, que no tenga marcos decorativos, porque el niño centra su atención en los detalles. Si le ponemos un marco con diseños, quizás la atención no va a estar centrada en la acción, sino más bien en el detalle del diseño de esa imagen. Por eso tiene que ser lo más concreta y clara la imagen que vamos a utilizar. Finalmente, para nosotros, el desafío que encontramos en nuestra sala, cunas, jardines infantiles y modalidad no convencional, es poder romper y superar prácticas educativas homogéneas. ¿Qué significa esto? Que todos los niños y niñas hagan lo mismo, que solo haya una forma de participación. Debemos superar aquella barrera y más bien apuntar a una práctica pedagógica diversa, que considere las características, las necesidades, intereses y talentos de todos los niños y niñas. Es por ello que con la implementación de estas estrategias diversificadas, hemos logrado el valor de la inclusión, resguardando las características de todos los niños y niñas desde un inicio. Es decir, planificar bajo la premisa que existen diversas formas y modalidades de aprender y por ende de enseñar. Bien sabemos que las formas de aprender en el autismo son muy variadas. Y al implementar estas estrategias de enseñanza estructurada que hemos visto y sobre todo considerar las fortalezas del autismo, nos ha permitido brindar mayor claridad y previsibilidad a través de espacios organizados e inclusivos para todos los niños y niñas y así facilitar su desarrollo, su autonomía y participación. Finalmente, a través de la implementación de esta estrategia de enseñanza estructurada, nosotros hemos visualizado niños y niñas protagonistas activos de sus procesos de aprendizaje e identidad con mayor autonomía, que avanzan con seguridad y confianza en el jardín, particularmente en el baño y en sus hogares. A través de las mismas entrevistas con familias nos ha permitido también ir reconociendo cómo los niños y niñas han logrado mayor autonomía, particularmente en el proceso de cepillado de dientes, donde reconocen su cepillo, saben dónde realizan esta acción y la logran con mayor autonomía. Estas estrategias que nosotros hemos planteado el día de hoy se trabajan en el jardín infantil, pero de igual forma en conjunto con las familias y es ahí donde reforzamos esta alianza colaborativa de trabajo en conjunto porque si solo lo hacemos en el jardín y no en el hogar, no vamos a ir viendo estos avances y resultados. Muchas gracias por su interés, por su atención y las y los invitamos a reflexionar en torno a la implementación de alguna de estas estrategias pedagógicas diversificadas, siempre reconociendo y valorando la diversidad que encontramos en nuestras aulas. Muchas gracias Natalia, creo que tus conclusiones son súper nutritivas. Ahí Jime también te invito a abrir el micrófono, por si tú quieres ahí apoyarnos, quedan menos dos minutos, no, pero podemos dar un minuto más para poder hacer conclusiones de lo relevante que es, además, cómo a través de los niños y en los establecimientos podemos llegar a las familias. A veces no existen otras opciones, así que creo que es muy valioso eso. ¿Jime? Sí, no, solo agradecer, felicitar, valorar, reconocer el trabajo que están haciendo en la región, está haciendo Fundación Integra, está haciendo también, me imagino que Natalia he tenido harto liderazgo en como intencionar estas prácticas, porque son como una demostración que efectivamente la inclusión de niños y niñas en el espectro autista en la educación parvularia es posible, se puede realizar a través de estrategias concretas. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos relevando particularmente, ¿no es cierto?, aquellas que permiten participar y acceder a salud bucal en los periodos constantes de la educación parvularia, pero también se pueden extender a otras prácticas pedagógicas, la accesibilidad universal, ¿no es cierto?, estas estrategias que nos mostraba de enseñanza estructural, que nos mostraba Natalia el día de hoy, sirven para, ¿no es cierto?, promover el acceso, permanencia, participación y aprendizaje, y son sin duda la forma en que nosotros como educación parvularia podemos contribuir a la eliminación de barreras que limitan, ¿no es cierto?, la inclusión de niños y niñas en el espectro autista en nuestro nivel. Así que solo eso, felicitar, abrazar, agradecer, reconocer, etc. Sí, a través del chat también se extienden las felicitaciones y el interés de quienes se han conectado. Les quiero recordar que esto lo vamos a disponibilizar a través de la plataforma de Hospital Digital del Ministerio, el webinar. Les pido a quienes aún no han registrado su asistencia también lo puedan hacer, y hay algunas personas que por interno me han preguntado si pueden acceder a las presentaciones. Yo creo que a través de sus referentes de las instituciones, que es de quienes les llegó la invitación al webinar, podemos difundir también, porque han sido de gran interés y muy valoradas por quienes se han conectado. Así que, en honor al tiempo, voy a despedirnos. Nuevamente, darles las gracias por el interés, porque finalmente quienes se benefician son los niños y niñas, por quienes trabajamos día a día en nuestra labor y necesitamos y queremos que la tarea sea lo mejor, la realizada lo mejor posible en beneficio de todos ellos. Así que, muy buena tarde para todos y muchas gracias, Jimena y Natalia. Que estén muy bien, chau. Buena tarde, nos vemos. Muchas gracias, que estén todas muy bien. Saludos. Muchas gracias a todos. Saludos, buena tarde. Gracias. Gracias.